En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo habían invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os he dicho al inicio, hoy la Iglesia celebra los mártires que fueron asesinados en la persecución religiosa del siglo XX. Esta persecución tuvo lugar desde el año 1931 al 1939. Ha habido otros mártires, pero la Iglesia o la fiesta de hoy se centra en esa fecha. Creo que es importante recordar que lo que celebramos es la victoria del amor sobre el odio y que estas personas fueron fieles a Cristo aun siendo perseguidos a causa de su fe. Independientemente de la significación política de cada uno de ellos, la mayor parte eran de derechas, pero no todos, otros también eran de izquierdas. Muchos, la mayor parte eran religiosos, sacerdotes o religiosas, aunque también hubo laicos. Aquí en Madrid, el primer mártir que tuvo lugar en la guerra civil fue un niño. Fueron a la Iglesia de San Ramón Nonato, en Vallecas, intentando coger al sacerdote. Como el sacerdote no estaba, buscaron al sacristán. Como el sacristán no estaba, pero sí estaba el hijo del sacristán, cogieron al hijo del sacristán. Creo que es importante analizar el por qué tuvo lugar esa persecución religiosa. Porque solo si analizamos las causas como pueblo, podremos no volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese torrente, ese vendaval de odio, hacia unas personas que profesaban su fe en Cristo y que además no se metían con nadie, que lograban o intentaban ayudar a los necesitados, que luchaban por educar y formar las conciencias de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué tanto odio? La principal y posiblemente la causa más importante, no la única, pero sí la más importante, era la ausencia de Dios en el corazón de esas personas que perseguían a esos niños, a esos adolescentes, a esos hombres y mujeres que porque eran cristianos tuvieron que pagar con su vida esa osadía. La ausencia de Dios. Cuando Dios no está en el centro de tu vida, cuando quitas a Dios del centro de tu corazón, se produce aquello que decía el filósofo Hobbes, que el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Ya no tienes principios, ya no hay una conciencia moral que te dicte que está bien y que está mal. Serán tus apetencias, pequeñeces, tus pasiones, las que se apoderen de ti. Y por lo tanto, el fin entonces justificará los medios. Como quiero conseguir esto y no hay nadie por encima de mí que me diga, esto lo puedes hacer, esto no. El fin justifica los medios. Cualquier medio puede ser plausible, lícito, para conseguir aquello que deseo. ¿Qué deseaban estos que persiguieron a tantos cristianos? Hay más de dos mil mártires en esa pequeña franja que no son más de ocho años. ¿Qué perseguían? Perseguían una ideología, que su ideología de izquierdas fuera la más importante y aniquilar cualquier adversario. No estaba Dios en el centro de su corazón, no existía Dios, todo estaba permitido. Por eso la iglesia, en esta nueva evangelización de Occidente, tiene que darse cuenta que el centro no puede ser el ecologismo. Que el centro no puede ser tampoco la paz política. Que el centro tiene que ser poner a Dios en el lugar, en nuestro corazón, que le corresponde. Y cuando pones a Dios en ese primer lugar en tu corazón, cuando educas a tus hijos para que sepan que no solo tienen derechos, sino también deberes, que Dios es el Señor y que por lo tanto nosotros como criaturas de Dios tenemos obligaciones que tenemos que pagar hacia Él. Él tiene derechos, nosotros deberes. Cuando educas de esa manera, construyes un edificio que no se va a venir abajo, cuando ya no sientas a Dios, que hay muchas veces en la vida donde atravesamos la noche oscura, o cuando Dios ya no te da lo que tú le pides, pero cuando tú educas solo en el mero sentimiento, o en la necesidad, acudes solo a Dios cuando estás necesitado. Entonces, cuando no tengas nada que pedir o cuando no sientas a Dios, dejarás de amarle, dejarás de rezar, dejarás de venir a misa, dejarás de confesarte. Y cuando Dios ya no esté en el centro de tu corazón, sino que ocupe un lugar marginal, porque ocupa un lugar, vas a misa cuando crees conveniente, te confiesas cuando tu alma está tan llena de pecado que sientes oprimida tu conciencia, y como no puedes seguir adelante, entonces acudes a qué? A descargarte. Ahí no hay tanto dolor de corazón, cuanto necesidad de descargar tus culpas para salir más aliviado. Pero no hay mucho amor en ese acto. Cuando eso ocurre, cuando quitas a Dios de ese lugar en tu corazón, los que están a tu lado corren riesgo. El riesgo de que el fin justifique los medios, de que el hombre se convierta en un lobo para el hombre. ¿Por qué? Porque no hay nadie que aplaque tus pasiones, porque no hay una conciencia de moralidad por encima de ti que te diga, esto no lo puedes hacer, ¿dónde está tu hermano? Cuando quitamos a Dios, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Hoy celebramos el amor a Dios de aquellos más de dos mil y pico personas que, porque amaban a Dios por encima de todas las cosas, fueron fieles al Señor. Y no hubo una respuesta de odio, sino al contrario, una respuesta de amor. Preguntémonos, ¿Dios ocupa el lugar que le corresponde en mi vida? Quizás nuestra iglesia no está siendo sal de la tierra y luz del mundo. No ilumina, porque Dios ya no ocupa el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Volvamos a las raíces. Y las raíces es el amor a Dios por encima de todo. Y de ahí vendrá todo lo demás. Vendrá la defensa de la vida, la defensa de la familia natural, la defensa también de la nación, porque es algo justo y bueno. Es un bien común que tenemos que perseguir. Cuando Dios ocupa ese primer lugar, todo lo demás queda en su justo lugar y, por tanto, el hombre está en equilibrio. Pidamos al Señor la intercesión de los santos mártires, que desde el cielo intercedan por nosotros, para que, como muchos de ellos murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! Así también lo hagamos nosotros con las palabras y con los hechos y acontecimientos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!